Y para mi más grande amor, porque eres todo, y porque Desde que llegaste, volviste a mi la alegría Ya son bellas las noches, mi cama y mi almohada no se siente fría Se acabaron las penas, se curaron heridas Hoy mi mundo vacío, ya que en sufrimiento ya son tonterías Esos fríos inviernos, hoy son primavera con esas caricias Ya no existe el veneno, ni todas las cosas por las que sufría Para el amor de mis amores, la que me llena de ilusiones La que ilumina mi camino todos los días Para el amor de mis amores, la dueña de mis oraciones Yo te regalo mi cariño toda la vida Música Se acabaron las penas, se curaron heridas Hoy mi mundo vacío, ya que en sufrimiento ya son tonterías Esos fríos inviernos, hoy son primavera con esas caricias Ya no existe el veneno, ya no existe el veneno, ni todas las cosas por las que sufría Para el amor de mis amores, la que me llena de ilusiones La que ilumina mi camino todos los días Para el amor de mis amores, la dueña de mis oraciones Yo te regalo mi cariño Toda la vida Música 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 Música